Ya esta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un nuevo serie. Hoy vamos a hacer unos vídeos de casi todos los modelos de Fuegonetas. O de casi todos. Hoy toca la Kadi. La Kadi versión nueva. Versiones de la 1.15 para adelante. Tenemos la versión serie a la misma, con un pequeño matiz para periodos multispringos de aniversarios. Form, torneo, Ciatoblog. Más o menos sería esta estructura, esta distribución. Cambiarán ser un poco las medidas. Yo te digo que este mueble es el de la Ciatoblog y la mayoría de la gente se lo va a creer. Pero nosotros lo que hacemos es que adaptamos cada mueble a cada Fuegoneta. Le haríamos unas pequeñas modificaciones en cuanto a profundidad, anchura y altura. ¿Vale? La distribución, que es la idea del vídeo, es enseñar el mismo mueble para las fotos que he mencionado. Con los patices que haríamos a medida de bien tener. Bien. Cajón cocina. Este es el de la oferta del mes. Mueble con el colchón incluido. El colchón lo tenemos en el otro lado para quitar polvos y demás. 550. Mueble con el colchón incluido, 550. Tenemos un cajón de extracción total. Bien. Estamos hablando del modelo de la CALE. ¿Vale? CALE. CALE 2018, CALE 2019, CALE 2018. La mesa. La mesa. La mesa vale tanto para el exterior del vehículo. Bien. Aquí tenemos la mesa, digamos, de cara al exterior del vehículo. ¿Vale? La mesa no sirve tanto como de mesa auxiliar. En el momento que decimos. Aquí tenemos esta medida para un camping gas. Aquí esta medida para que te quede, por ejemplo. Es una idea. Uno de esos posacubiertos. Que se pueden crear aquí todos los cubiertos. Y debajo, pues, alimentos secos. Bien. Si aquí ponemos un camping gas. Y en un momento determinado pensamos que esto está dentro de la fuente. Tenemos unos dos colchones. Por tema de higiene y demás. Esta mesa es exiliar de cara a calentarnos unos tapes. Al calentar algunos tapes. Hacer algo de comida. Prepararnos unos bocadillos. Sinceros. Una ensalada. No sé, ven. Cualquier cosa. Luego, bueno, la mesa tiene su buena funcionalidad. Esto lo cierras. Y en un momento dado te queda aquí un pequeño espacio en la furgoneta. Incluso sin llevar los tabuletes típicos del mecalón. Te puedes sentar. Y... En plena ruta. No tienes ni siquiera que abrir el chiringuito. Te sacas una mesa. Te coges un bocadillo. Te coges la mesa en cada fondo. Te sacas y te haces un bocadillo. Te haces una ensalada. Unos tuppers. Lo que sea. Y rápido y sencillo. Evidentemente, pues, la mesa... Tiene la posición de mesa de toda la vida. La pata. Tanto de hacia un lado como hacia el otro. Vale. Se coloca. Se gira. Y coge. Una vez coge, coge. Una vez coge, coge. Una vez que tal. Eh... Vale. La parte de aquí es lo mismo. Lo ponemos. Tiene coja. Y una vez que está puesta. Y una vez que está puesta, pues ya está puesta. Bien. Tenemos mesa. Jeje. La mesa sí que es verdad que puntualmente la usaremos más de cara al exterior o de cara de la mesa. Justita, pero a la sala de la punta. Vale. La puedes mover para subir y bajar con facilidad. Pero la parte eh... Más optimizada de la mesa es la siguiente. Aparte de la exterior, que está muy lograda. Vale. Eh... Estamos hablando de esta parte. Esta última lámina, de la que hace la cama, descansa sobre dos patas. Vale. Esta lámina también puede apoyar en el reposacabezas de piloto y copiloto. Con lo que conseguimos, logramos una posición semitumbado de hamaca. Y en esta mesa, por ejemplo, le puedes poner una tablet, un portátil. Y te vas a hacer una peli, una serie, etc. Mides un día de la playa, llegas a las seis o las siete, a tu casita. Te pones... Te pones en una tabla. Y... Estamos muy, muy logrados. Te haces una ruta. Te bajas, te bajas... Te hace media tarde. Antes de cenar o antes de cenar. Hablas que hace un buen tiempo. Incluso ni que no quedan los demás puntos. Están muy logrados. Bien. Para sacarnos lo que os he dicho. Piras y piedras. Vale. Y en la parte que queda... Tenemos baúl entero, con doble tapa, superior y frontal. Vale. Para poder acceder a la parte de... Desde dentro, tanto a la parte de aquí como a la de aquí. Vale. A la frontal como a la... A la posterior. Pero... Eh... Si queremos... Si le hemos puesto muchas cosas. No tener que sacarlo todo para poder acceder. Es mucho más práctico. Bien. Bueno. Chicos, chicas. Eh... Hasta aquí el vídeo de la calle. Vale. Nos vemos en el siguiente. No. No.